¿Qué tal amigos? Mi nombre es el Javier Huerta y está aquí en este estudio miembros del Movimiento de Regeneración Nacional, el presidente del Comité Ejecutivo de este partido político, Ernesto Prieto y por supuesto el delegado regional, el señor José Guadalupe Tierra Blanca. Están aquí con nosotros en el programa de Uno por Uno Opinión y Libertad y comenzamos con este dato. Datos arrojan que el 14% de la corrupción que se genera en este país La Federación Nacional, ¿pero no es acaso eso influyentismo de heredar un impuesto? Mira, yo desde pequeño veía a mi señor padre participar en eventos políticos, él apoyó al ingeniero Cárdenas en el 88. Tengo que participar porque presente y el futuro de nuestro padre, señor Puebla. ¿También no ustedes tuvieron participación dentro del PRN? El equipo Morena jamás tocó ese dinero, jamás llegó a las arcas del partido. En menos de 24 horas, Eva Cadena se encontraba fuera como candidata de Morena al principio de La Chuapa, se le retiró la candidatura. Se encontraba fuera del grupo parlamentario de Morena y se le había iniciado un procedimiento, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Veracruz quedó fuera y se le inició un procedimiento intrapartidario en el que como medida cautelar se le suspenden sus derechos y que posteriormente derivó en la expulsión del partido. Yo quisiera ver que el PRI y el PAN actuaran con esa rapidez en contra de sus dirigentes y de los gobernantes humanarios de sus partidos a los que se les acredita o se les demuestran actos de corrupción. El PRI y el PAN tardaron meses en ver el tema de los Duarte, el PRI en este caso y el PAN en el caso de Padres, entonces que la gente tenga confianza que Morena no es igual que el resto de los partidos y se actúa en consecuencia en el caso de Bacabel.